Como respaldo incondicional a las transformaciones del nuevo modelo económico cubano y a petición de la propia ciudadanía, las máximas autoridades de la provincia de Granma crearon cerca de medio centenar de grupos de trabajo para el enfrentamiento a revendedores y acaparadores de productos de primera necesidad. En la Plaza de la Patria de Bayamo, los granmenses dejaron constituidos los nuevos grupos integrados por sederistas, federadas, jóvenes, combatientes y los propios trabajadores de las tiendas que expenden estos productos. Vamos a comenzar en este momento con la activación de 47 grupos de trabajo que van a estar en las instituciones de CIME, en la cadena de tiendas de TRD y que próximamente vamos a ir analizando otros lugares de complejidad en el territorio como algunos mercados importantes. En momentos complejos para la economía cubana se organizan medidas para asegurar la adquisición ordenada de productos necesarios para la cotidianidad del pueblo en todos los comercios del territorio. La esencia es reorganizar, apoyar en todo lo que esté al alcance del sistema del gobierno, de todas las fuerzas importantes del territorio en función de lograr la organización de las colas en nuestros establecimientos fundamentales. Mira qué organizado lo tienen todo, no hay el bulte, no están la gente uno arriba del otro, para mí es perfecto lo que han hecho, buenísimo, buenísimo, mira cómo está todo, a las mil maravillas. Una buena decisión, una magnífica decisión, que yo creo que va a ser muy justa para que se pueda controlar todo este problema de las colas. Y estamos nosotros trabajando, cooperando para que la población pueda adquirir los productos y no aquellas personas inocrupulosas que abusan y le ponen precio alto a los productos y entonces de esta forma creo que le damos la oportunidad a aquellas personas que no pueden estar en dientero comprando, que puedan comprar tranquilos, con toda la seguridad. El enfrentamiento a la indisciplina social en los establecimientos del comercio permitirá el acceso a los recursos de forma más ordenada y justa. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.